Y en entretenimiento, la página de búsqueda de restaurantes Yelp ha publicado su lista de los 100 mejores lugares de sushi en los Estados Unidos de 2024. Y 8 de estos lugares están en Vegas, que es una gran cantidad para cualquier ciudad que compite. Algunos de los restaurantes que están en la lista incluyen Arisushi, Isake, Sushi Hiroyoshi, Cocina Japonesa y Kabuto. Para ver si tu restaurante de sushi favorito está en la lista, ve a la página rjespanol.com.